¿Cómo puede esta mujer que pasó tiempo tras las rejas lucir increíblemente joven a sus 81 años? Te sorprenderá la respuesta. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Martha Stewart, una mujer que no solo ha superado un escándalo legal, estar una temporada en prisión y ha logrado mantener una apariencia que desafía la edad. Con un patrimonio neto que le permite prácticamente cualquier lujo, muchos se preguntan, ¿son sus rasgos juveniles el resultado de cirugías estéticas? ¿O hay algo más en su régimen de belleza y bienestar? A lo largo del video iremos explorando los secretos detrás de su vitalidad. También abordaremos los rumores sobre si ha recurrido o no al bisturí para mantenerse tan fabulosa. Y el motivo por el que fue a prisión. Si estás tan emocionado como yo no dudes en dar un me gusta y comentar tú qué opinas al respecto. No querrás perderte esto. Este año hizo historia al aparecer en la portada de Sports Illustrated Swimsuit como la modelo más mayor jamás presentada. Nacida el 3 de agosto de 1941, la carrera de Martha comenzó como modelo a los 15 años e incluso trabajó como corredora de bolsa en Wall Street. Finalmente, siguió su pasión por la comida y comenzó un negocio de catering que se convirtió en un próspero imperio mediático de estilo de vida en la década de 1980. Martha capturó nuestros corazones con sus espectaculares libros de cocina que la impulsaron al estrellato como una chef de renombre. Asegúrate de quedarte hasta el final porque Martha compartirá su receta secreta para su amado jugo verde, un elixir refrescante que disfruta todos los días. Para mantener su mente aguda, lo primero que hace Martha por la mañana es un crucigrama. Para asegurarse de que todavía puede recordar palabras, está medio bromeando pero sinceramente respondiendo y reconociendo la realidad del riesgo de demencia a medida que envejecemos. Ella suele decir, Otra actividad comprobada para combatir la demencia que disfruta Martha es caminar al aire libre durante unos 30 minutos cada vez. Pero eso no es todo. Entonces, ¿qué pasa si estás enferma? Nunca me enfermo la verdad, ¿por qué enfermarse? Es una pérdida de tiempo para mí. Un día típico para esta estrella comienza con una caminata en la cinta de correr de 20 minutos o una sesión de yoga serena. Martha admite abiertamente que hay mañanas en las que no se siente motivada para hacer ejercicio, pero sigue adelante de todos modos y siempre está agradecida de haberlo hecho. La sensación de rejuvenecimiento y vitalidad que experimenta después es simplemente inigualable. El amor de Martha por mantenerse activa va más allá del gimnasio. Encuentra alegría en montar a caballo, andar en bicicleta y dar paseos tranquilos, lo que le permite sumergirse en la belleza de la naturaleza mientras mantiene su cuerpo en movimiento, pero no se detiene ahí. Martha es una firme defensora del pilates. Además, comprometiéndose a hacerlo tres veces a la semana, cree que el pilates no solo contribuye a mantener su figura, sino que también respalda su enfoque general en una vida exitosa. Es como un arma secreta, asegurando que permanezca lista para ser portada de revista. Como ecuestre de toda la vida, Martha atribuye a la equitación el mérito de mantenerla activa e involucrada. Además, ha sido vocal sobre su compromiso con un estilo de vida saludable. De todos modos, lleva una vida limpia, una dieta bastante buena y ejercicio constante, evitando fumar y solo disfrutando de cantidades moderadas de alcohol. Al tomar estas decisiones conscientes, mantiene su bienestar y vitalidad. Si te has quedado impresionado hasta ahora con la asombrosa historia de Martha Stewart, espera a ver lo que viene. Martha nos revelará cómo preparar su famoso jugo verde, un elixir mágico que es parte de su secreto para mantenerse tan radiante y llena de energía a los 81 años. ¿Será espinaca, cale, manzana o una combinación sorpresa? Dinos tu opinión en los comentarios. La pasión de Martha por la jardinería va más allá de proporcionarle deliciosa comida cultivada en casa. También sirve como una excelente forma de ejercicio. Cavar, plantar, desmalesar y regar no solo queman calorías, sino que también trabajan los músculos y ofrecen beneficios cardiovasculares con regularidad. Para Martha, la alimentación equilibrada es un aspecto crucial de su rutina de bienestar. Se enfoca en cultivar alimentos, cuidar su jardín y cocinar deliciosas comidas. Al beber mucha agua y evitar tener bocadillos en su casa, mantiene un enfoque saludable en la nutrición. De hecho, ha reducido significativamente salida a cenar, lo que ha deleitado a sus médicos y ha llevado a la pérdida de peso. Prepárate para el momento que todos hemos estado esperando, el legendario jugo verde de Martha Stewart. El jugo verde favorito de Martha es una deliciosa mezcla de frutas y verduras, con la combinación exacta dependiendo de lo que esté cultivando o tenga a mano. Podría incluir un manojo de espinacas ricas en nutrientes, manzanas sabrosas, piña refrescante, papaya suculenta o menta fresca aromática. Para preparar la querida receta de Martha, sigue estos sencillos pasos. Agarra un exprimidor y presiona una pera verde, dos tallos de apio con hojas, un pepino Kirby o mini, un manojo de perejil, un trozo de jengibre fresco sin pelar de una pulgada y dos gajos de naranja, manteniendo las cáscaras para obtener nutrientes adicionales. Recuerda mantener las pieles en las frutas y verduras para maximizar la bondad. Guarda los productos en la nevera y lávalos bien antes de exprimir. Finalmente, saborea el jugo inmediatamente mientras está maravillosamente frío. ¿Qué te ha parecido el jugo verde secreto de Martha? Esperamos que estés tan emocionado como nosotros por probar este elixir de la juventud. Pero no te vayas todavía, porque aún tenemos mucho más que compartir. En los próximos minutos te revelaremos lo que Martha come en un día para mantenerse tan fabulosa. ¿Y qué hay de los rumores sobre retoques quirúrgicos? ¿Son ciertos o es todo natural? Te aseguramos que no querrás perderte estos detalles jugosos que están por venir. En 2004, Martha Stewart fue condenada por obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con un caso de información privilegiada. Pasó cinco meses en una prisión federal, una experiencia que podría haber acabado con la carrera de muchas personas. Sin embargo, Martha logró darle la vuelta a la situación. Durante su tiempo en prisión, se dedicó a actividades como la jardinería y la enseñanza de negocios a otras reclusas. A su salida, en lugar de esconderse del mundo, regresó con más fuerza que nunca. Relanzó su marca y continuó expandiendo su imperio empresarial, demostrando que la resiliencia y la capacidad para reinventarse pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Para el desayuno, Martha comienza su día con un tazón nutritivo de media taza de avena agrietada de granos principales combinada con leche desnatada. Durante el almuerzo, Martha opta por una combinación refrescante de tres trozos de queso mozzarella acompañados de palitos de zanahoria y apio. Para la cena, Martha saborea un plato principal a base de pescado o verduras acompañado de un toque delicioso de indulgencia. Puede disfrutar de un pequeño cóctel o vino con moderación. Al salir a cenar con amigos, Martha afloja un poco las riendas y se permite disfrutar de algo de pan y mantequilla. Sin embargo, en casa, se apega a su rutina probada y verdadera, manteniéndose fiel a sus hábitos alimenticios saludables y equilibrados. Hablando de lo que hizo para prepararse para una sesión de fotos en traje de baño, Martha insistió en que no se moría de hambre para la difusión histórica. Sin embargo, la estrella sí redujo ciertos alimentos como el pan o la pasta en los meses previos a su sesión de fotos. No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses. Fui a Pelatis cada dos días y eso fue genial. Martha Stewart es una figura pública que siempre ha estado bajo el escrutinio del ojo público y una de las preguntas que a menudo surge es si ha recurrido a tratamientos estéticos para mantener su apariencia juvenil. Aunque Martha no ha confirmado ni desmentido públicamente haberse sometido a cirugías plásticas, hay quienes especulan que su apariencia no es completamente natural. Con un patrimonio neto que le permite acceder a los mejores tratamientos de belleza y rejuvenecimiento, no sería sorprendente si hubiera optado por algún tipo de intervención. Sin embargo, también es conocida por su enfoque en un estilo de vida saludable, lo que podría explicar su apariencia radiante. Al final del día, solo Martha sabe la verdad, pero su apariencia sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Creo que todos deberíamos pensar en vivir bien, vivir con éxito y no en envejecer, siempre darlo todo para superar cualquier adversidad y seguir adelante. Martha Stewart es más que una empresaria exitosa o una figura pública. Es un símbolo de resiliencia y reinversión. Su historia nos enseña que la edad es solo un número y que los desafíos, incluso los legales, no tienen por qué definirnos. Ya sea que haya recurrido a tratamientos estéticos o no, una cosa es segura. Martha Stewart ha descifrado el código para vivir una vida plena y significativa, sin importar las circunstancias. Es una lección para todos nosotros sobre cómo enfrentar la adversidad, mantenerse vibrante y vivir la vida en nuestros propios términos. Si la increíble historia de resiliencia y vitalidad de Martha Stewart te ha dejado con ganas de más, tienes que ver nuestro video anterior sobre los secretos de la longevidad. Simplemente haz clic en la pantalla ahora mismo para ser redirigido y sumergirte en más estrategias y consejos para vivir una vida larga y plena, a cualquier edad.